La defensora del pueblo, Zoila Martínez, exigió que los 1.500 millones que necesita la Junta Central Electoral para celebrar las primarias de cinco partidos políticos sean invertidos en ayudas sociales para la población y que ellos financien sus convenciones. Indicó que las comunidades están carentes de servicio, mientras que los políticos se enriquecen con los recursos del pueblo. Miles de millones para primarias y para... no, eso no puede ser. Ese dinero hay que tomarlo. Para letrinas que hay aquí en el centro de la ciudad, para hacer pozos en los puntos lejanos, en los lugares lejanos de mi país. Agua potable, esos pozos cuestan 2.500.000 o 3 millones de pesos a lo sumo. Que se hagan los caminos vecinales y que las cañadas las enfrentemos, porque aquí vive un grupo muy bien, una élite, y el pueblo al lado de la cañada, contagiándose, contaminándose. La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Regidores firmaron un convenio para la formación de los ediles en diferentes ámbitos. La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Regidores firmaron un convenio para la formación de los ediles en diferentes ámbitos.